Hola mis cuervitos, como siempre les doy la bienvenida a nuestro canal el buque del cuervo No sin antes decirles que compartan, denle a la campanita Y si no te has inscrito pues hazlo porque nos ayudan muchísimo para seguir laburando en este canal Ahora les comunico el significado del cuarzo de cristal Es una piedra que activa todos los chakras del cuerpo pero principalmente el de la corona Es la piedra de la paz, la protección y la meditación Proporciona pensamientos positivos Es un cristal con grandes beneficios debido a sus propiedades sanadoras, curativas y mágicas Tiene la posibilidad de recoger, acumular y transmutar energía cósmica Puede llegar al aura y limpiarla de ondas nocivas porque el cuarzo de cristal es capaz de absorber, liberar, regular las energías y desbloquear Nos ayuda a mejorar la concentración, por tanto es ideal para realizar la meditación profunda Eleva y amplifica el nivel de energía de cualquier otra piedra energética con la que entre en contacto Puede ser usada para lograr equilibrio y armonía en lo emocional y espiritual El cuarzo de cristal eleva la energía a todos los niveles del ser por su poderoso campo energético Es capaz de inyectar positivismo en la mente y reforzar la capacidad espiritual Tuve que parar un ratito la transmisión mis cuervis porque cada vez que empiezo a grabar pasa el de Fierros viejos que vendan, fierros viejos que vendan Por eso, ya prosigamos El cuarzo de cristal eleva la energía de todos los niveles de tu ser por su poderoso campo energético Es capaz de inyectar positivismo en la mente y reforzar la capacidad espiritual Otorga paz y tranquilidad en el hogar y en todo tipo de relaciones que el portador mantenga Es el sanador más poderoso, lleva la energía al estado más perfecto posible Guarda información y disuelve las semillas kármicas Libera las preocupaciones y angustias del diario vivir El chakra de la corona es del color blanco y se ubica en la membrana del cráneo Representa la espiritualidad y la armonía con el cosmos Sugiero este cristal para los individuos del signo cáncer y acuario Aunque todos los debemos de traer porque es muy bello, cuervitos Seguimos con nuestra respiración cuervis para conectar con nuestros ángeles y el tiempo necesario No lo olvides y tampoco olvides de compartir si te gustó y darle like Eso me ayuda muchísimo para seguir adelante Gracias, gracias, gracias Ahora sí vamos con la lectura La rueda de la fortuna El tres de espadas Y el cuatro de pentáculos La rueda de la fortuna nos dice de un gran cambio que tenemos que hacer Te explico Algunos de ustedes tienen un dolorcillo aún en el corazón por algo Tienen que tirar lejos, lejos, muy lejos Si es posible a las profundidades del mar Y mientras no saques eso, no puedes avanzar Aunque tu karma te está mandando cosas buenas con la rueda de la fortuna Ayúdate que yo te ayudaré Recuerda esto Otros tal vez se sientan culpables por causar el dolor Pero ya también acaba con ello Pues no dejas avanzar a la otra personita afectada Si ambos dan vuelta a la hoja tendrán una mejor opción Eso es seguro Se sienten muy fuertes los signos de aire, gémini, libra y acuari Son los signos coquetones Pero es tiempo de avance La rueda gira, gira y gira Y dará buenas soluciones y oportunidades Solo tienes que darle fuertemente a la rueda El cuatro de pentáculos Tú se está brindando un equilibrio Tanto en amores como en lo financiero Ahora te enfocas en lo financiero Es bueno, así sanarás pronto en lo emocional Y si todo se mira bien con este cuatro de pentáculos Pues nos brinda legatos, regalos, herencias, seguridad en el ámbito financiero Y augura una larga temporada de beneficios monetarios Aprovecha, mi Cuerbes Habrá momentos que te sientas solo y abandonado Pero no, no, no Tienes todo de tu parte Teniendo la estabilidad financiera El amor te abrirá una puerta bien grande Para dar un paso firme Vamos por ello La ayuda monetaria que miva en esto Puede ser también la finalización de un trabajo Esto es lo que te deprime Pero no, no Todo irá a mejor Ya verás La triada de hoy nos abre la puerta grande La rueda de la fortuna Y como les dije anteriormente Dejar atrás lo que nos molesta Y nos resta estabilidad Pues estando mal en amores Todo se descompensa El cuatro de pentáculos viene en tu ayuda Mi Cuerbes Ahora sí Los dejo con el consejito de Osho y los ángeles También te dejaré el número angélico Investiga en redes Tienes un mensaje muy especial Gracias, gracias, gracias Gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!